¿Qué haces cuando las puertas se cierran otra vez? Ya no hay más salidas para esta vez y lo que queda es tener fe en lo que no hace No voy a rendirme acá Decir adiós siempre es más fácil cuando decimos hasta luego porque así parece que nada terminó pero este es el final y al fin miras al frente y no ves la luz ¿Por qué no quieres, por qué no quieres ver más allá? miras al frente y no ves la luz ¿Por qué no quieres, por qué no quieres ver más allá? miras al frente y no ves la luz miras al frente y no ves la luz miras al frente y no ves la luz y es así como yo aprendí ave pur romántico es un momento de revolución la belleza de lo simple no se va a acabar porque yo te puedo mostrar lo que sos y lo real tanto tiempo encerrado sin respirar no hace mal buscando el mismo lugar Te hay viene ya otra vez ¡Dararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Chau 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 choo 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 choe Gracias por ver el video.